Oh, 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 él no va a soltar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, 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 suelta Dicen que está revuelta Tú tienes que verte, la cintura completa Quiere que te baile, que te caer Mamá, 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 mamá Fot dá, fot dá, f airplane Je vais trop loin, f spoon Pele la etiquette, ven, ven, ven de mes copines Amé copines, amé copines Pele la etiquette, ven, ven de mes copines Amé copines, amé copines Cui o brumma, 조, brumma, 조 dudes que casera brumma, 조 Brumma, drumma, 조 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no